El guachito se fuma la tuca y parece que no lo ve Ey, este fuma tuca pero yo de drogadicto Yo no sabe la cruzada que me pegué Ey, ahí salía nomás pero estaba medio trabada La cruzada que me pegué, sí pero con tu hermana ¿Qué quiere que te diga si ella estaba alzada? Entonces quiero frita que está recopada Tu hermana, tu casa está robada ¿Qué quiere que te diga? Puerta abierta, el portón Y todas las dejas entonces así que viene flecha Que te cabe a vos pero te cabe Cruzada no derecha Entonces así para que veas que está zarpada Tu hermana está confiada y tu estilo es alguien más ¿Cómo era el objeto? Ok, ok, ok Vengo rimando, tiro diez más paladas Que solamente vengo rimando, está cagada Estaba esquina, chas, quisiste hacer un pedia Dos manos y siete la cruzada, no te diste No te diste, no te estás chasada Vengo rimando, te voy a quebrar Tengo ocho completo que solamente te puedo arruinar Vos te chamalich y leche, la que se traga No te acabe, amigo, te voy a enseñar Tiro el estilo completo que solamente me llamo el invento Vengo rimando, te voy a quebrar de acá dentro No te diste, amigo, te lo hago de completo Anda nomás allá a vender la hamburguesa Porque acá no te lo merecés Vengo rimando, te voy a enseñar como puedan cerrar Vengo rimando a patadas, te mando a Santa Fe Eh, eh, Lichy, Licho, no sabemos, me chupaste al switcho No entendiste, amigo, sos un Licho Eh, la vez que lo hago completo Te tiro en directo Este es el mafo que... Licho, a ver, eh Anda arriba el Licho Un beat dedicado, Licho Gracias Hay uno para Blo, uno para Licho Falta otro para alguien más ¡Ah! ¡King comp! ¡King comp! ¡Qué arroz! Dale, tírate uno Tírate uno Tírate uno ahí Michael, tírate uno Tírate un beat, dale Ok, 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 ok Vengo rimando, me pongo a rimar Estilo completo que te puedo ganar ¿Sabés cómo te voy a enseñar del freestyle? Estaba jugando la... no sé La de concha de su madre Vengo... ay, vengo a rimarte Y solamente vengo a jartar... a sacarte Vengo a sacarte como jate mate Bate, no entendiste, ay, amigo Vengo a enseñarte Ay, se me trabo la mente Que solamente vengo rimando Que ya te enseño Ey, tiro el diseño Este es un pubo a un porro Y ya quiere ser el... no sé La re concha de tu hermano Hermano Manco No entendiste, ay, amigo Yo te voy a enseñar Ey, le quiso hacer un pete de skinny Como el skinny no lo dejó Se lo quiso hacer a King Kong No sé, ¿entendiste? Ey, amigo Yo te mando a Rincón A llorar Vengo rimando Te voy a quebrar Ey Que fue que no le da la mente Que sos incoherente Un consiguiente Si solamente es un pendejo inocente Ey, que quiere que te diga Si te vas sin dientes Ey, quería competir Pero no contra este oponente Si no es nada Es como competir contra Giovanni Es como acotarla Y que no te diga nada A hacerse el cani Es un pibito Que no sabe nada Ey, entonces Que es así Ey Ey, entendés Que es así Porque siempre está elevada Vos tenés tu vista derecha al ras Pero tu vista está cruzada Entendés Que es así Ey, yo me trabé Pero por tu poco skill Que querés que te diga Si sos un civil Sos solamente Un huachín Que dice que yo soy licho Ah, sos un huacazo Que salió de micho Cuidado Cuidado Tres, dos, uno Pasa el evento El evento El evento